Yfema acoge la feria Vendibérica, 18, 19 y 20 de octubre en Madrid. Esta vez con más productos de consumo por impulso que nunca. Por eso Dulces Noticias no puede faltar a esta cita. Vamos a conocer la oferta específica para este canal. Hace un par de años, dos añitos, inventamos un nuevo formato, que es el formato vertical, es un formato de 65 o 70 gramos, y es un formato que tiene muchísima más visibilidad en la máquina de vending, está mucho más adaptado y, lógicamente, nosotros intentamos propiciar el consumo de este tipo de productos porque, de hecho, se ha creado para este canal. Hemos empezado a sacar productos para máquinas de vending. Creo que es muy importante porque creo que hay alrededor de dos millones de máquinas a nivel nacional y es increíble lo que están vendiendo las máquinas y nosotros queremos estar en este mundo. Porque te puedo decir que en esta presentación, para que la gente en la máquina la pueda vender a uno, uno, veinte, es el mejor producto con la máxima calidad y no hay nada en el mercado con esta presentación. Algunos productos los lanzamos específicamente para el vending porque conocemos las necesidades de los operadores y los tenemos lanzados específicamente para este canal. Otros son adaptaciones de productos que ya vendemos en otros canales. O como, por ejemplo, aquí estamos presentando un poco como novedad la gama Snackium que ha tenido mucho éxito en el canal de gran distribución y hemos tenido que sacar un formato adaptado para las máquinas. Llevamos aproximadamente unos quince años y sí que somos los galleteros que tenemos el mayor surtido para galletas para vending. Tenemos categoría de productos sin azúcar, especialidades y una categoría de galletas sin aceite de palma. El objetivo, sin duda alguna, es llegar a cuanto más operadores mejor y a cuanto más público mejor, sobre todo gracias a nuestros productos de categoría saludable. Creo que era el momento oportuno para poder venir a una feria de esta envergadura en Madrid, donde acuden todos los profesionales del vending y enseñar que además de distribuidores tenemos nuestra propia marca. Y hemos creado una línea específica tanto de gramajes, packaging y productos para el canal. Nuestro producto estrella que es el Blackside, que es una bebida energética que está teniendo bastante aceptación y se ha posicionado muy bien en el mercado y la verdad que estamos muy contentos con ella y en la gama de vending está siendo muy solicitada. De luego el stand es uno de los más concurridos de la feria. Sí, tenemos la suerte de que nos han acompañado todos nuestros colaboradores, todos nuestros socios que han querido estar aquí. Es la primera vez que venimos a Vendiverica y tenemos mucha ilusión en presentar nuestros nuevos productos para este canal. Las novedades que tenemos del producto es un escenario de chocolate un snack de proteína, fuente de proteína sin lactosa y sin gluten y un cornflake sin azúcar y sin gluten. Todos nuestros productos, como veis, son sin gluten y sin alérgenos. Ya es la tercera vez que venimos. La feria de cada dos años y para nosotros es fantástica, que hay una experiencia nueva. Este año lo que estamos presentando son las Kelly Merienda con tres sabores, con fuet, con cañitas de fuet, con cañitas de chorizo y con chocabate. Tenemos por un lado las bebidas, en este caso es un café frío, que es un producto que está muy de moda ahora mismo, es una categoría bastante nueva y bueno, llevamos un año y medio con ella. La verdad es que nos está funcionando muy bien, estamos muy contentos. Y luego todo el mundo del snack, estamos enfocados en snack de fruta deshidratada, en este caso enfocado a platanitos y yuca, y todo el tema de vegetales deshidratados. Y bueno, buscar un poquito el placer, pero con un poco de cuidarse. Tenemos una línea de los donuts y donetes con formatos específicos para canal vending, toda la bollería Martínez, los pastelitos de bimbo, los snacks de Eagle, la nueva línea de Takis, que es un snack picante que irrumpe diferente, entonces todo va enfocado al vending. Hemos tenido unos capuchinos de sabores, de dos sabores, chocabellana y caramelo, con la marca Nescafé, que es una marca líder a nivel mundial. Reforzamos nuestros productos de chocolates, como es el KitKat, el Crunch y el Lion, ¿no?, por ejemplo. Inicialmente nos presentamos con Alba Horneados y poco a poco hemos ido introduciendo más marcas. Sí, principalmente tenemos acuerdos con Valor, donde llevamos la representación de huesitos y toque, y con Ero, que recientemente estamos empezando a distribuir para el canal. Y también está Fini y alguno más, ¿no? Sí, realmente llevamos con Fini en el cual hemos desarrollado un formato de 75 gramos específico para el canal.